¡Ey! ¡Hola a todos! ¡Lindoritas! Espero que estén muy bien porque se ve excelentemente bien. Y bien, prosigamos con este gameplay de Notice Me Detective. Bien, los segundos habíamos quedado en... ...en este... ...del comedor. Si no mal recuerdo, se juega con las teclas ASD Con Shirt Corro. ¡Jesús! Bien, mientras carga les diré porque no he subido nada. Técnicamente porque he tenido que entregar todos los trabajos. No sé, son demasiados trabajos porque ya la próxima semana van a hacer exámenes. Entonces... Me estreso mucho, no hago nada. Bueno, bien, hago todo así rápido y... ...saco malas calificaciones y puta vida. No puedo hacer nada. Pero bueno, no me he dado tiempo para grabar. No, la verdad, les voy a decir la verdad. Eh, si he tenido tiempo para grabar. Pero... ...este... ...lo uso para... ...otras weas, otras cosas. Como... ...dormir. Cosa que casi no hago. Así que... ...disculpenme mucho. Bueno, bueno, pero esto ya se ha tardado mucho. Ya les conté todas mis penas y tristezas y esto se sigue tardando. Ok, un pequeño corte de lo que... ...empieza. Pues ya empezó. Y seguimos en lo mismo, en una calle larga y lejana y... ...gigante. Genialix. Jeje. Ok. No juego hola buenas tardes. Hola. 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 ¿Se puede pasar por acá? No. No. No puedo. Pues... Puta vida. Jeje. No me puedo salir de la gran escena del crimen. Rayos. Corre, 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 corre. ¿Hola, Batman? Batman. Amigo, ayúdame. Batman, me sigue. Nooo. Corre, mano. Llamé a todas las unidades. Corre, no. Jesús. Ah. Me caigo, me voy. Hola, buenas tardes. Usted. Usted, que es la que nunca lo entiende. ¿Por qué? ¿Por qué nunca lo entiende? ¿Por qué? Lo odio. Muy bien. No podrán escuchar ningún tipo de música en el gameplay. Porque si no, luego le ponen copyright. Y adivinen a quién... ¿Mano? ¿Por qué lanzan dildos de la nada? ¿Ah, mano? ¿Ah? Tranquilos. Eh, vi algo allá arriba. Ah. Quítate de ahí, conchuto. Sube. Humano, te juro de haber visto algo. Quítate, conchuto. Dejame subirme. No. Estoy mal de mi cabeza. Agua. Agua. Posoy. Bien, primero vayamos al comedor. T-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Corre, pequeño pedazo de basura. Gracias. Hola, señor. El baño. Supongo que esto puedo sacarlo. ¿Era tap? No. ¿Era... F? E. No. Q. Ok. Soy el dueño He estado muy ocupada para ver algo Solamente recuerdo Que la chica o la señora Entró al baño y la suiste Después se fue La visualicé o la noté Porque se llevaba algo mientras salía Algo más de lo normal Hola señor Por favor ¿Qué hace una pipa aquí, mano? Me hace ver más Yo que sé, más Más coqueto ¿Qué, qué, qué? ¿De qué? Ya le dije todo en la policía Si tuviera mi Ay, no mames Si tuviera mi labial Le diría más No seas puta Mis labios dirían más No seas puta No seas puta, por favor Déjame entrar, conchito madre Otra más ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué zorradas me estás diciendo, mana? Tu secreto, agente Luce deliciosa ¿Desde cuándo eres tan buena en lo que haces? No encuentra mi bolsa Recuerdo eso Haber escuchado a alguien en el teléfono Antes de perderla Tal vez después Te diga lo que vi No seas puta Y dime lo que viste Voy a deshacer el lugar Si no me dicen ¿Qué pasa? Un libro Romance, vampiros Y hombres lobos ¿Me recuerda algo? No sé, mano ¿La recogiste o la tiraste? Sé quien puede ver esto Oh, sí Recuerdo que un tipo me había dicho antes Que era bueno con lo de las escrituras Así que tú Serás tú Usted, señor con bigote hermoso ¿Se necesita ayuda? Déjenme saber Soy especialista en... En eso Ay, sí, dígame ¿Qué es esto? Oh, esto es demasiado obvio El asesino no fue quien escribió esto Fue la señora Oh, sí, sí Bueno Déjame escribir esto ¿Ya lo escribí? ¿Ya lo escribí? Ya ¿Qué dice? ¿Qué dice, mano? Si me vieron ahorita Verían que estoy dando vuelta a mi cabeza No vas a poderla ¡Ah, un mosquito! Hay un mosquito en mi cuarto Ayúdenme Dice Eh... Veme En el callejón Una cosa así dice Oh ¿Puedo ser un perro? ¿Puedo ser un perro? Oh, yes ¿Sí, no? Sí Eso dice Eh, espera A note Hmm, ¿debería escribir esto? No, luego me hacen fraude y pues como que no Tres personas ahí Oh, lol Una tipa ahí Luego los botes de basura y algo ¿Por qué no me fijo antes? ¡Ugh! Jojo, hola, buenas tardes Basura convenientemente puesta ahí Déjame salir Mano Supongo que es para esto Sabe Gracias Este es el, este es el Tengo que ir, tengo que ir allá ¡Corre! ¡Corre, perro culiao! Bueno, déjale ahí Uno Dos ¡Ay, qué buen perro! ¡Qué buen perro chino! Dame eso para acá He dicho Ok, si escucharon eso Fue mi celular Diciendo ¡Hola! Baby, ay, worth it ¡Uy! Sube Sube, basura ¡Corre! Sí, sí, sí Usted, cállese Cállese Déjeme decir Cerrada, sí Dígame ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh, huele horrible! Bueno Yo vi a la mujer Lindo cabello No seas puta Dime ya que viste Cuando salió del baño No tenía su Su Maletina con ella Y después recuerdo Haber visto algo En su mesa O sea, después se fue Este, rápidamente Oh, sí, huele horrible Lo sé ¡Ah! Suspicious Su mesa Supongo que era esta De acá ¡Mano! Déjame pasar ¡Mano! Gracias Era esta, supongo Su mesir Rijilla ¡Meh! Pues está bien Ok, ahora nos falta Encontrar la bolsa Ok Suponiendo que fue al Aquí Sí, 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 sí No sé dónde puede estar Dos, perro Vas, perro Tú eres el que Encuentra las cosas Tito, 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 tito Perro, perro Perro, perro Perro, sube Sube, mano ¿Por qué el amigo perro no sube? Perro, perro Perro, perro Perro, perro Persona con cachetes feos Ajá Wrecking Ball Ok Tal vez Y solo tal vez Haya algo dentro de eso Nunca sabes Qué puede haber dentro De una de estas cosas Ok Quieta Si pueden escuchar a esta tipa cantar Esta cantando la de I'm gaming like a Gregg King Paul Ok Puh Sube Sube, perro Cuña Súbete amigo Amigo Perro Ok Quietos Ok Uno de nuevo Vuelve Perro No te necesito Solo para ver que no haya nada Allá adentro Pero creo que no hay nada Basura cualquiera Basura Ay Basura Una cabra Bube Pues ok Hola 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 No hay nada por aquí No hay nada por acá Pues Ok Dejen de pasar Concha Asumar Pues puta vida Oiga Tú me querías Usted me quiere decir algo ¿No? Usted Usted ¿Qué me quiere decir? Olo Usted sabe Ese reloj En estos En estos apartamentos Ay Se destruye con un rayo En 1955 Y desde entonces No ha funcionado Nadie tuvo tiempo Para ello ¿Saben de dónde es? ¿Saben de dónde es esa referencia? Sí Sí Exacto De vigentes Y el futuro Amaro Un De colí de cigarro Tito 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 Pues ok ¿Quién tendría un cigarrillo Tan Tan Costoso Como este? Oli Oli Muchachos Aguantan 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 Tres segundos Si son tan amables Dibujé Dibujé El escenario del clima Con una línea En el piso No la pudo ver Hazle más blanca Y más cuadrada Definitivamente Más cuadrada Va a ser a cualquiera ¿Qué es esto? ¿Y qué es eso? ¿Qué es esto, mano? Es como para llevarse la comida Y esto es para la hamburguesa Suspicios Esta es la tacita donde se lleva su café Dice Mel Se llamaba Mel Mel, 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 Mel ¿Qué es esto? ¿Hola? Todo su trabajo Este es todo el trabajo que tenía en su En su este Pues como Ya no sé qué más puede haber Más que haya una Más que haya una flecha aquí Que es como de Oh, sí, sigue el camino Pues lo seguiré Pero pues no creo que me lleve nada Pues ya sé qué voy a hacer Como ya vi que esto se va a tardar mucho Y que soy muy subnormal Buscando las pistas ¿Qué es esto, mano? Otro cigarrillo grande Postoso ¿Qué haría aquí? ¿Qué estaba ahí adentro? El trabajo que acabas de ver Pringo Un grandio pedazo de subnormal Pues ya sé qué voy a hacer Ok ¿Cómo esto se va a seguir tardando demasiado? Voy a decir que todo fue basura Basura, basura, basura Trashbag Oh, yes ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver Esto no se puede Ok Esto tampoco se puede Necesito tomar cosas que pueda Escribir en mis notas Sí, 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 sí Pues sí Este tipo tiene manchada la cara de rojo Muy bien No me deja escribir esto No me deja agarrar esto No puedo, no puedo ¿Qué es esto? Oye, es el mismo mechón de cabello Que encontramos en la escena pasada Ahí hay algo que puedo agarrar Oh, yes Una radio Escribe eso Pero rápido, hermano, corre Escribe nota Eh, dije nota Y escribe cigarro Cigarrillo, ok, listo ¿Cuántos me faltan, hermano? Tres Ok, uno que sea una dona Mano Mano, ¿por qué lanzan donas gigantes en el mundo? Ah Escribe eso Oh, yes Mano, dejen de lanzar donas Por favor Otra que sea este Déjame agarrar No, maldita sea Quítate basura Oye, es Creo que nada más falta una Ya sé quién lo va a tener ¿Sí? Ya ven, me falta solamente una Sube Ay, perdón ¿Saben quién ha sido el sospechoso en todos estos casos? ¿Ustedes saben a lo que me refiero? Sí Él Sí, definitivamente ¿Ves? Hasta el personaje me lo dice Deberíamos cerrar el caso con esto Ok, ya vamos a hacer eso ¿Preparemos el reporte? En este caso fue un poco más complicado Más de lo que yo creí Pero Tuve Uy Ups, perdón Pero, a ver La señora dejó Eh Huellas Bueno Sí, pistas para contar su historia La La mesera contó la historia de que una señora estaba sentada En el comedor Como si Todo su trabajo Ey, déjame poner bien eso Entró al baño Aquí Y luego vio Papel de baño Espera, mano Déjame poner eso Así ¡Ah, mano! Encontró papel de baño para su mesa Y lo siguió Después de eso fue encontrada muerta Eh Todavía Todavía lo sabía Eh Se ve que no iba a morir en el alley No sé qué sale Entonces Entonces Murió en el comedor El Asesino Le dio una dona Y es por eso que Ella Bueno Déjame agarrar estas Palabras Basura Juego culido Déjame agarrar Bueno Luego ponemos eso En el baño Antes de que se fuera El asesino Quería robarle La mujer era Lista Y sabe que el asesino Quería su Su portafolio De estas formas Así que Ella hizo algo Muy Muy Inteligente Ella tomó Todo su trabajo Todo Bueno Eso va ahí Afuera de su Esta cosa Se fue a Se fue a La ley Ah Sale y si es Pasillo Una cosa así Y lo escondió En un Una bolsa de basura Cerca de ella La nota que escribió En la mesa Por ella misma Nos trajo hasta aquí El asesino Tomó el Tomó el maletín Pero En el final Fue el que dejó Cigarro Si Eso es lo que voy a poner Aquí va Cigarro Y aquí va Ah 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 Eh Eh ¿Dónde va esto? No Espera Tomás aquí Espera 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 Esto de Ogerborg Radio Mano By Herself Esto de aquí Ok Ah Ah Ir Aquí va Esto Ah Puta Vida Ok Déjame agarrar Déjame agarrar Palabras Maldita sea Puta vida No me deja agarrar Nada Mmm Bueno Lo que me deja Agarrar Palabras Un pequeño corte Por favor Y bien Regresamos Como podrán ver Ah pues No he puesto nada Porque no me deja Poner absolutamente Nada Pero Les dejo las palabras Y estoy como Para que puedan Hacer su propia historia Si Quieren hacerla Y si me la quieren mandar O escribirla en los comentarios Sería la persona más feliz También si quieren Decirme que otra cosa Le pude haber puesto En vez de papel de baño Y sombrero de copa También me lo pueden decir Y sería Un divertido comentario En realidad Este Pues yo creo que Este quiero dejar Muchachos Porque esto ya se bugueó Como suelo hacer Con bastantes juegos Suelo buguearlos Si Usted no lo crea Pues entonces aquí Lo dejamos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Putas palabras Putas Pues ya puta vida Eh Y no lo dejamos Y no lo dejamos Gracias por ver el video.